¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía en esta edición local de The Latinos. Les saluda Diana Fuentes. Un hombre estaba batallando por su vida luego de haber sido atropellado por un tren ligero en St. Paul la noche del lunes, de acuerdo con las autoridades. El incidente ocurrió poco después de las 7 y 30 de la noche en la avenida Pryor. Según informes por parte del portavoz de Metro Transit, el tren viajaba a dirección este cuando John Hardy, de 49 años, fue atropellado. Hardy se encuentra internado en el hospital Regence con lesiones bastante graves. Aún se desconoce las circunstancias del incidente, sin embargo, el video de evidencia muestra a la víctima tambaleándose antes de recostarse sobre el carril del hospital.